Hola, ¿cómo están? Yo soy Ryujin y hoy tengo un trailer, una video reacción de algo que sí, ya pasó. La película de Kimetsu no Yaiba el día de ayer sacó un nuevo trailer. Esta película que ya en Japón ha sido un éxito, todo mundo lo sabemos, ha roto récords. Ya se llevó a las películas de Studio Ghibli, ya se llevó a las de Makoto Shinkai y sigue por más. Y antes de que la gente diga, no, 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 pero hay películas como Endgame que han juntado muchísimo más y que jamás una película de anime va a llegar. Bueno, sí, estamos hablando de Japón, ¿ok? Estamos hablando de Japón, la película todavía no llega a nivel mundial. Y sí, todavía no es tanta gente comparada a la que ve anime o comparada a la que ve a otra cosa. Pero no deja de ser un evento que es histórico para lo que ha conseguido una serie tan nueva. Recordemos que la serie es apenas del año pasado y el manga no es que sea ultra viejo. Es un manga tan muy moderno y ha roto récords durante todo el tiempo. De hecho, recuerden que estuvo en los lugares de popularidad de venta, de los 20 primeros lugares, del 1 al 19. Llenísimo. Y tomando en cuenta que Japón es un lugar donde One Piece es lo más y aún así desbancó a One Piece. Entonces, bueno, sin darle más preámbulo, vamos a ver el tráiler. No lo he visto, disculpen, no tenía mucho trabajo, pero trabajo para ustedes. Entonces, vamos a ver este tráiler que yo sé que ya lo vieron, pero yo lo quiero ver y lo quiero compartir con ustedes porque es especial para mí, como ustedes. Ok, ok, este es el demonio que viene. Por favor, no, no, no spoilean en comentarios si ya leyeron el manga. Todos sabemos qué va a pasar, pero no spoile... Rank 3, una de las medias lunes. Todos sentimos feo y bonito al verlo, ¿verdad? No soy el único. Es que vean esa animación. Fotobull se la... Voló. Ay, no, los recuerdos que le van a imponer para... Los van a hacer pelear entre ellos. No, 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 no. No, no. Esta es una extra Miren Vamos rápido con algo Déjanme dejar el logo por aquí Vamos a algo rápido A comentar esto Algo que Kimetsu no Yaiba trajo Y que puede haber fandom muy tóxico Y puede haber fandom en contra y a favor Pero algo que Kimetsu no Yaiba trajo Es que marcó un shonen Y marcó un muy buen shonen Y no solamente eso Porque conceptos que ya sabemos No se van a inventar Nadie va a inventar el hilo negro Las historias del camino del héroe Vienen desde las novelas De hace miles de años Ya está creada la fórmula Pero el cómo lo cuentan El darle un trasfondo a los personajes Aquí hasta los malos No solamente son malos por ser malos Tienen un trasfondo Y nos van a tocar Las fibras más sensibles En esta película Estas partes Donde Tanjiro Va a recordar Y parece que no va a ser El único que va a recordar Parte de su pasado Y tener estas visiones De su familia De si siguen vivas De no O sea Va a estar jugando Mucho Mucho con esta parte Y eso es algo que Ufotable Supo plasmar muy bien En la animación Kimetsu no Yaiba Para mí Para mí Es de esos animes Que superan al manga Hicieron uso De todos los recursos Que te da Extra la animación Como puede ser La colorimetría Los tiempos La actuación La música Y lo explotaron Es un anime Que no ha caído Te puede o no gustar Esto ya es gustos De cada quien Y no me voy a meter en eso Pero lo que sí Es que han explotado Todos los recursos De la animación Y no puedes decir Que es una obra mal hecha Puedes decir Que no te guste A mí hay cosas Que no me gustan Pero reconozco Que están bien hechas Esta es una de estas cosas A mí sí me gusta Y está plasmada Muy muy bien Entonces Como les digo Nos pegan con ese lado De que Todos los personajes Sean buenos o malos Tienen un porqué De estar ahí Y tienen un porqué De porqué llegaron ahí Y tienen sus propios sueños Y sus propias ambiciones Y visualmente Es hermoso Entonces Déjame en comentarios Qué te pareció Yo sé Esta reacción Es un poco Tardada 24 horas Después de que salió El tráiler Pero no me había podido Dar tiempo A verla Yo estoy esperando Que llegue Para las personas Que preguntan ¿Cuándo va a salir? Déjenme explicarles rápido Esto Es un poco complicado Que una obra de esta Salga rápido ¿Por qué? Una película Como ustedes saben Tiene una inversión Millonaria O sea Un capítulo de anime De una serie normal Está por ahí De 200 mil dólares Un capítulo De una serie normal No sería De Kimetsu no Yaiba No sé qué millonada Ha salido cada capítulo Pero una película Estrenas primero en streaming Las entradas del cine Van a bajar muchísimo Y las ventas de DVD Ni se digan Entonces por eso Tienen que seguir Esa lógica De aquí primero Luego acá Luego acá Este Entonces ¿Cuándo va a salir En un sistema de streaming? Sea cual sea No hay fechas Por el momento Tengan por seguro Que van a exprimir Todo lo que puedan La película En cines Y después de eso Vamos a tener Noticias Pero por favor Por favor Apóyanla Yo sé que ya empezaron A subir sitios Por ahí Y que los bajan Porque se los tumban Muy rápido Pero apoyen la película Apóyenlo oficial Sea donde sea Que salga Para que de verdad Nos vean Y quieran traer Más producciones acá Me despido Por el momento Me despido Les recuerdo Pasar A todas Mis redes sociales Y suscribirte A mi YouTube Y si ya estás suscrito Pues ya te la sabes Dale a la campanita Para que te anuncie Cuando sale Un nuevo video Espero leer tus comentarios Mañana sale La morbozona Lo moví Para subir este videito Hoy Y nos estamos viendo Pronto Y eso sí En cuanto lleguemos A los mil suscriptores De YouTube Les tengo Una mega Sorpresa Pero enorme Mientras tanto Me despido Yo soy Ruyín ¡Saya! 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 Gracias.